Que si no quiero salir, que si no salgo a bailar, que si me quedo en casa Tus ojos hablan de mi, tu boca me hace dudar, oye pero que pasa Mierda de fin de semana, perdido en mi habitación Orvito a mi alrededor y el cielo es un gran tambor, de hoja de lata Que si lo estabas sin fin, que si hay rumor diametral, que si Madrid me mata Si yo me muero de sed, si tu eres un manantial, niña báilame el agua Mierda de viernes en casa, perdido en mi habitación Prendo fuego a mi colchón y el cielo es un amarrón Mancha de lata Que si me quedo en casa Que si me quedo en casa Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil